¡Hola, Fuego, amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ale y estamos en Mangas y Más. Hoy nos toca el tomo de Girlfriend número uno de Kamite y está muy padre. Yo la verdad es que nunca había leído un manga Yuri, pero me quedé impresionada. Para los que no sepan, Yuri es el género de amor entre chicas. Entonces, bueno, este es el primer tomo de Girlfriend, el Yuri de Milk Morinaga. Bueno, la historia es de ella, que se llama Mariko, pero le dicen Mari. Es una chica común y corriente de Japón que, bueno, va en la escuela secundaria y es muy ñoña, es como muy nerd, muy tranquila, no está a la moda, no tiene muchas amigas. Y el primer día de clases conoce a Ako. Ella es Ako. En realidad ya tenían varias clases juntas en otros años pasados, pero nunca se habían hablado. Entonces Ako llega y le habla, le dice, hola, ¿cómo estás? Mari, no sé qué. Porque le dice Mari, la apoda Mari. Y entonces ella se queda como con cara de, ¿por qué me está hablando tan informalmente? Porque sabrán que los japoneses siempre se hablan por su apellido y siempre hay un san al final como muestra de respeto. Y ella llega y le dice, ay, hola, Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el examen de inglés, no? La otra sigue, pues, bien. Y le dice que le diga Ako. Y a partir de ese día se empiezan a volver mejores amigas. Ella empieza a hacer que se junte con su grupito de amigas. Mira, aquí está. Al principio ella tiene el cabello largo, Mari. Y Ako, pues, siempre ha sido muy fashionista. Entonces Mari empieza a idealizarla un poco. Entonces van juntas a cortarse el cabello. A Mari le cortan el cabello chiquito. Le dice que se ve hermosa, que tierna, que le queda muy bien el cabello corto. Y básicamente no se nota que es un Yuri hasta después. Pues, porque todo va como en una línea de somos mejores amigas y hacemos cosas de chicas. ¡Yay! Vamos a tomarnos fotos en las cabinas de fotos que salen así como chiquitas. Entonces empiezan a sacar fotos juntas. Las amigas salen a un café a platicar. Entonces, bueno, todo va muy normal en cuestión del romance. Hasta que... Ah, bueno, aparte se prestan ropa. A mí me fascinó el diseño de los personajes porque la ropa que les ponen está hermosa. Se ven súper kawaii. Y bueno, a partir de los siguientes capítulos ya se pone la cosa un poquito más intensa. No lo recomiendo leer en público. Entonces, este... Sí, es que trae cosas... Digo, no está muy fuerte, pero trae cosas que mejor leerlo en privado, ¿no? Entonces, bueno, empieza a subir un poco de tono. No llegan a darse besos, no llegan a tocarse ni nada. Pero empieza como que a haber una tensión romántica entre los dos personajes. Mari se empieza a dar cuenta de que realmente la quiere mucho, pero la quiere mucho más que como si fuera una amiga. Durante el primer tomo de este manga se empieza a notar que Mari tiene como una evolución en su cariño hacia Ako, que es ella. Y bueno, empieza a imitarla en cómo se viste, en qué van de compras, en cómo usa la falda de la escuela porque ella siempre la usaba un poquito arriba de la rodilla. Y Ako siempre la usaba como minifalda. Entonces, este es un detalle importante porque ella empieza a vestirse como ella, a hablar como ella. Y Ako se siente un poco culpable porque cree que la está cambiando. Y ese es como todo el dilema existencial que hay entre ellas al principio. Después las cambian de clase, como de curso, ya para elegir hacia dónde se van a especializar. Y ellas dos quedan juntas porque alguna de las dos, no sabemos bien quién todavía, elige estar con ella. Yo creo que fue Ako, pero cambian de grupo de amigas. Entonces Mari se empieza a dar cuenta de que realmente está muy celosa de que Ako empiece a convivir con otras chicas. Entonces, como que es un punto de fricción en donde las dos se están dando cuenta de que se quieren más que como amigas. Y ahí se pone lo bonito y lo interesante porque al final te dejan muy picada o picado. Con este último beso, chicos, se besaron por fin. Aquí está. Es hermoso, se ven bien bonitas. Y entonces, pues bueno, supuestamente se van a tomar alcohol, porque no pueden, son menores, ¿verdad? A casa de Ako. Y Ako le pega el alcohol muy duro, entonces se queda dormida. Y Mari dice, oh, se ve tan hermosa. Y la besa y es como, oh, por Dios, ¿qué acabo de hacer? Pero la otra no se da cuenta y así te dejan en el primer tomo del manga, son cinco. Entonces, pues ya no puedo esperar a leer el segundo. La verdad es que me piqué mucho y espero que les pase lo mismo porque está muy bonito. El diseño de los personajes está increíble y pues se los recomiendo mucho, chicos. Bueno, chicos, esto fue Girlfriends de Editorial Camite. Son cinco tomos, recuerden. Ya está a la venta en las tiendas de Editorial Camite y en su página web. Entonces no se lo pierdan. Está muy bonito y muy bueno. Se los recomiendo, yo soy Ale y esto fue Mangas y Más.